Jenny Lincoln, asesora principal para América Latina del Centro Carter, presentó ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington las supuestas actas de votación originales de las elecciones de Venezuela. Estas mostrarían que el abanderado de la principal plataforma opositora venezolana Edmundo González Urrutia ganó los comicios con un 67% de los votos, mientras que el actual mandatario, Nicolás Maduro, habría obtenido un 31%. Se me envió por correo internacional. Se los voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática. El Centro Carter de Estados Unidos y una pequeña delegación de la Organización de las Naciones Unidas fueron los únicos que pudieron llevar representación electoral independiente para observar el proceso de votación de las elecciones del pasado 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral sostiene que Maduro fue reelegido en estas elecciones, a pesar de que no ha publicado las actas con los resultados desagregados. La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales. El ente electoral de Venezuela había otorgado la reelección de Maduro como jefe de Estado con el 51,95% de los votos, frente al 43,18% de apoyos obtenidos por González Urrutia, con el 96,87% de las actas escrutadas.